Producirán CNDH y CDH 35 cápsulas informativas para personas migrantes. Reprueba CNDH asesinato de 5 mujeres en Oaxaca. Piden medidas de protección para camarógrafo víctima de atentado en Honduras. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Este 6 de junio, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, firmaron un convenio de colaboración para la producción de 35 cápsulas informativas para las personas migrantes. José Luis Armendariz González resaltó que el objetivo de esta alianza de coordinación es acercar la información necesaria para las personas que pasan por el proceso de deportación en los Estados Unidos de América y con ello evitar que sean vulnerados sus derechos al momento de regresarlos a su país de origen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su rechazo e indignación por el homicidio de 5 mujeres indígenas y solicitó al gobierno del estado de Oaxaca la inmediata investigación diligente, exhaustiva y efectiva del caso, así como la implementación de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los familiares de las agraviadas, así como del testigo sobreviviente de los hechos y de los pobladores del municipio de San Juan, Mixtepec. Asimismo, la CNDH solicitó que las acciones que emprendan estén debidamente coordinadas con las instituciones estatales facultadas y competentes, con el fin de que se otorgue apoyo psicológico, asesoría y acompañamiento a los familiares de las mujeres fallecidas, a los del sobreviviente y a los testigos de los hechos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras solicitó a las autoridades hondureñas para que se le brinde protección al camarógrafo René Alberto Ortega, que labora para la Corporación Televicentro, luego de sufrir un atentado en el que resultó gravemente herido de varios impactos de bala. La solicitud la hizo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos el pasado 1 de junio a la Dirección General del Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Dicha petición está encaminada a que se le brinden las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de René Alberto Ortega, que se encuentra en un centro hospitalario recuperándose de las heridas recibidas. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de los defensores y defensoras. La CIDH observó que en el último año han aumentado estos procesos de criminalización y estigmatización. Además, reiteró la urgente obligación de los Estados de prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, y a garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de pláticas y la campaña Mexiquenses a Favor del Medio Ambiente, Reciclando con Causa, motiva la participación social con acciones cotidianas, destacó Cristina Dillac Montes de Oca, la jefa del Departamento de Concertación y Logística de la CODEM. Detalló que el objetivo es fomentar la cultura de respeto al medio ambiente e involucrar a las personas de todas las edades en actividades como no tirar basura ni echar aceite comestible al fregadero, entre otras. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!